Ajá, hoy me siento bien, estoy gobrado, hoy se ve, hoy voy pa' la calle, hoy quiero mujeres, hoy voy pa' la calle, calle, quiero mujeres No es como que suena, se me oye que esta buena, y lo mejor que todo lo voy a hacer, hoy se ve, 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 hoy se ve y yo se ve, hoy 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 se la historia de amor es una historia de amor de amor es una historia 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 de amor y 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 Dime problema y problema te doy